A la gente que lo ha apoyado, se llama probablemente y me arrepienta de los temas, de los temas originales de Decreto Norte que la última banda nos hizo el favor de por ahí pegarle una trasteadita para ver cómo sale en esta bonita noche Y más o menos, cántele bonito y ganícele Para que se apoyen en todas las plataformas digitales y redes sociales sus amigos de Decreto Norte, muchísimas gracias Te equivocaste al haberme traicionado porque amores como el mío no encuentras en cualquier lado no valoraste todo lo que yo te daba y mi gran amor sincero para ti no valía nada y te confieso que yo todavía te quiero pero no podías seguir soportando este tormento mi vida enteras ganaste por hacer el destino te conté con tus jales y que jugabas conmigo probablemente me arrepienta de haberte matado al diablo porque para ser sincero hasta ya siento que te extraño pero no voy a doblarme, seguiré con mi estrategia y cuando menos lo esperes voy a estar entre otras piernas probablemente me arrepienta de haber dicho lo que dije pero hasta más te mereces por dejar mis psiquiatrices en el fondo de mi alma terminaste con mi vida y a pesar de todo eso deseo que Dios te bendiga es probable que también tú te arrepientas de haberme dicho mentiras y te confieso que yo todavía te quiero pero no podías seguir soportando este tormento mi vida enteras ganaste y por azar del destino te caché todos tus jales y que jugabas conmigo probablemente me arrepienta de haberte matado al diablo porque para ser sincero hasta ya siento que te extraño pero no voy a doblarme, seguiré con mi estrategia y cuando menos lo esperes voy a estar entre otras piernas probablemente me arrepienta de haber dicho lo que dije pero hasta más te mereces por dejar mis psiquiatrices en el fondo de mi alma terminaste con mi vida y a pesar de todo eso deseo que Dios te bendiga es probable que también tú te arrepientas de haberme dicho mentiras ¡Sale pues un aplauso! Muchas gracias, gracias Gracias a ustedes Sigan apoyando la música Muchísimas gracias Desencargamos Decreto Norte